Señor, te quiero alabar, a ti entregar mi corazón y derramarme a tus pies. Más cerca quiero estar Señor y darte todo lo que soy y rendirte glorias y aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Hoy doy gracias al Señor que en mi camino alumbró para unir por siempre nuestras vidas. Prometo amarte y serte fiel, cuidarte por siempre hasta envejecer, hacerte feliz el resto de mis días. Aleluya, aleluya, aleluya. I've heard there was a secret card that they be playing and at least the Lord that you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the mayor leave, the faithful king composing, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya Aleluya